Esta vez la droga fue llevada hasta el muelle de Manta para ser entregada por parte de la Armada del Ecuador a las autoridades y junto a la policía realizar las pericias respectivas. El alcaloide era transportado en tres lanchas rápidas a 60 millas náuticas frente a las costas del puerto de Manta. Durante la inspección de rutina se pudo determinar que dos de las embarcaciones transportaban paquetes tipo ladrillo que contendrían sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Mientras que la otra embarcación carecía de los permisos y registros necesarios para navegar. Según la información de la Armada, en la operación se aprendió a siete ciudadanos que estaban a bordo de las embarcaciones junto a la droga y al ver la presencia de los guardacostas trataron de escapar, pero estos fueron neutralizados. Son personas que se dedican al transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por vía marítima en embarcaciones que son empleadas por pescadores en faena de pesca, pero no son pescadores. Esta droga estaba dentro de sacos de yute y según las autoridades la tonelada y media pretendía ser llevada a otros países vía marítima. Aquí también encontraron otras evidencias. Con un total de seis motores fuera de borda de 75 HP, 10 pomas de combustible, una boya de posicionamiento satelital y equipos de comunicaciones celular y satelital y la presión de siete ciudadanos ecuatorianos. Con este cargamento de droga la cifra aumenta a casi 10 toneladas incautada en lo que va del año, dando así un duro golpe a las organizaciones narcos delictivas. Las embarcaciones con la droga y el resto de las evidencias junto a los detenidos fueron entregados a las autoridades competentes.